Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden van a sostener una videoconferencia esta mañana en vísperas de que se levanten las restricciones del título 42 que bajo la cubierta de ser una ley para impedir la expansión de la COVID-19 en Estados Unidos. El exmandatario Donald Trump lo utilizó para frenar la inmigración. El presidente López Obrador anticipó esta comunicación y de manera muy general dio los temas a tratar. Los temas migración, fentanilo y cooperación económica para el desarrollo son los tres temas. Nueve y media de la mañana. Hemos estado buscando comunicarnos, pero no se había dado la posibilidad porque andábamos viajando, pero ahora ya se acordó esto. Vamos a seguir hablando sobre la cooperación que tenemos, que es muy buena, mucho, 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 muy buena y vamos a mantenerla, esta relación. ¿Cómo va a ser más humillante sobre el título 42? ¿Qué le ha reportado? Bien, bien, bien. Gracias. 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 Gracias.